Nosotros estamos viendo que ya tenemos la primera estimación de producción de granos de lo que es la campaña estival. Con ese nivel de producción y con los precios actuales, estamos estimando que el valor bruto de toda esa producción, es decir, valuda a los precios de exportación, superaría los 14.000 millones de dólares. Esto es así y es un 50% más grande de lo que fue el año pasado. Básicamente porque tuvimos un nivel de producción que si bien fue más bajo que la campaña pasada, pero que se estaría ubicando un 20% por encima del promedio. Y por otro lado tenemos los excelentes precios internacionales que han subido mucho respecto al año anterior. A propósito de eso, son 14.000 millones de dólares del producto bruto, pero lo que queda realmente en la cadena son 9.000 millones. Ahí están descontados los derechos de exportación. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se puede explicar? Es así, cuando uno descuenta lo que son los derechos de exportación y las diferencias de precios que puede haber entre el precio de exportación y el precio del mercado disponible, eso nos queda 9.000 millones de dólares, como decías, que son el monto que luego se reparten entre todos los miembros de la cadena. Es decir, desde el productor, el acopio, el contratista, el camionero, es decir, toda la cadena, el abono de la producción primaria, la comercialización, es el valor que vamos a ver en la economía en esta campaña con estos valores que estamos viendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!